Hola amigos y amigas, les presento los resultados de las loterías de la Cruz Roja y Huila del martes 24 de septiembre de 2024. Resultado Lotería de la Cruz Roja. Martes 24 de septiembre de 2024. Sorteo 3068. Número ganador 6264. Serie 213. Premio mayor 5 mil millones. Resultado Lotería de Huila. Martes 24 de septiembre de 2024. Sorteo 4670. Número ganador 9058. Serie 073. Premio mayor mil millones. Te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Veamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.